En los últimos días en Venezuela, donde se ha vivido una crisis los últimos años, después de un año, un proceso contra un opositor como Leopoldo López, se conoció una sentencia condenatoria de 13 años. Algunos tuits, algunos analistas y algunas personas que manejan el tema de los derechos humanos hacían una comparación de Leopoldo López con Leopoldo Fernández. ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Usted ve la realidad de Leopoldo López con lo que va a pasar con usted o lo que pasaría? No me sorprendería porque este tipo de decisiones políticas a través de instancias judiciales es algo que se maneja homogéneamente en países que tienen el tipo de régimen que tenemos nosotros. Si esto se va a dar en Ecuador o en Nicaragua o en el caso de Leopoldo López en Venezuela, es un hecho que va a haber una especie de réplica en Bolivia. Y con mi caso así se va a dar. Debiera ser más bien distinto lo que pasó con Leopoldo López y las críticas que se hicieron a esta decisión debiera servir para que no solamente el gobierno, no creo que lo haga, pero principalmente para que el tribunal que tiene que tomar una decisión se dé cuenta de que va a recibir una sentencia condenatoria, un rechazo casi general y unánime de nuestra población. Hablando ya del procedimiento, en caso de que la sentencia sea condenatoria, usted tendría que, con determinación del juez, pasar ya varios años en la cárcel. ¿Está preparado para volver a la cárcel? Bueno, yo tengo que estar preparado para lo que venga. Es una obligación que tengo conmigo mismo y con mi propia familia. Sin embargo, en el caso específico, lo que me preocupa no es tanto el tener que estar un tiempo más en la cárcel, injustamente, abusivamente. Lo podría soportar y hay que hacerlo en el caso que así se dé. El problema es el tema de salud. Yo no tengo detención domiciliaria ahora por algún tipo de dádiva, benevolencia por parte del gobierno, de ninguna manera. Ha sido mi situación de salud crítica. Se me detectó un tumor canceroso en el riñón izquierdo, lo que determinó la extirpación del mismo. Yo vivo con un solo riñón. He tenido tuberculosis hepática que, gracias a Dios, ha sido controlada. En fin, mi cuadro de salud es crítico.